Las Betis Si tu día fuera una novela Si tu día fuera imaginación Y una novela tú tienes que vivir Serías la buena, serías el malo O qué papel te gustaría seguir Si hay un amor que llega a ti Recuerda que hay alguien que va a dividir Lucharías por ese amor Hasta que siempre seas feliz Si tu día fuera una novela Y no sabes cuál será el final Puede que mi historia se suela Pero el bien siempre triunfará Si tu día fuera una novela Y de pronto ya no sale el sol Verás que al final vale la pena Porque siempre gana el amor Pero debes saber que como en la vida real Habrá problemas que tú tendrás que enfrentar Y hay personas que intentarán Que tú dejes de soñar Habrá días que quieras llorar Y otros que grites de felicidad Tú vives siempre y que así es la vida Y un día mejor siempre llegará Si tu día fuera una novela Y de pronto ya no sale el sol Verás que al final vale la pena Porque ese hombre gana el amor